El teniente coronel Rodolfo Sorgo, gobernador de la región de Sahel en el norte de Burkina Faso, informó este sábado que al menos 44 civiles perdieron la vida la noche del jueves en dos ataques terroristas en la región. En un comunicado, el funcionario regional indicó que grupos terroristas armados interrumpieron en las aldeas de Coraco y Tontobi, ubicadas a unos 5 kilómetros de la columna de Seidanga en la provincia de Seno, matando a 44 civiles y lesionando a varios más, además de causar daños materiales. Desde 2015, la inseguridad en el país del occidente de la África ha cobrado muchas vidas y ha causado el desplazamiento de miles de habitantes.